Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor Hoy jugaremos con un perro y cocinando una rica hamburguesa La haremos a cocinar Aquí aparecen muchos ingredientes Pero solo escogeremos los que nos indican En este caso será el aceite y la carne Porque no creo que exista una hamburguesa que no lleve carne Aquí vienen los panes Pero agarraremos siempre uno de cada uno Pero en el momento de cocinarla Utilizaremos el que más querramos Y igual pasará con los quesos Hay tres tipos diferentes de queso Pero al momento solo escogeremos el que más nos guste Ya que no queremos que se llene de puro queso Igual será el pepino, el tomate y la cebolla Pero no vamos a utilizarlos todos Sino uno solo Ahora viene la pimienta Que creo que no puede faltar Igual que la sal Perfecto Ahora vamos a tomar las salsas La morada primero Y después vendrá la picante Si se la echamos Ojalá que no nos arda la lengua Y por último de las salsas será la de tomate Ok Ahora viene la lechuga Creo que ya hemos terminado las compras Le daremos a don Que significa siguiente 80 puntos Perfecto Escogeremos el pan Utilizaré el del medio Es el que creo que sea más provocativo Y el que más me gusta Perfecto Lo rebanaré a la mitad Que bien se ve hasta ahora Le agregaremos la lechuga con mucho cuidado Perfecto Aunque ahorita no se ve muy provocativo Se verá bien al final Ok Este es mi puntaje Perfecto Aquí le agregaremos el aceite Perfecto Poco a poco Y abriremos el empaque de carne Ok Ahora hay que agarrar la espátula Para voltearlo Porque no queremos que nuestra carne se queme Ay no Así sí que quedaría bien feita la hamburguesa Ya me la imagino Volveremos a agarrar la espátula Pero esta vez la pondremos encima de la lechuga Hasta ahora no se ve tan mal Pero imagina como se verá ya lista Creo que nuestro puntaje va muy bien Ahora escogeremos el queso O escogeremos el cuadrado Creo que es el que se ve mejor Pero acuérdense Ustedes son los que deciden cuál es el que quieren Rebanaremos simplemente una lonjita por horita Ya que no queremos que se llene de puro queso Toda nuestra hamburguesa Y la pondremos Perfecto Démosle siguiente Qué buen puntaje llevamos Ok Ahora escogeremos Escogeré el tomate Creo que es el que mejor da para una hamburguesa Lo primero será rebanarlo Qué bien se ve hasta ahora Wow Creo que ese tomate es el mejor que he visto en mi vida Lo agregaremos a la hamburguesa Creo que ya nos falta poco Porque por horita se ve excelente Ok Nuestro puntaje va de bien en mejor Ok El siguiente paso será agregarle la pimienta Y como no puede faltar La sal después Ok Poco a poco No queremos agregarle mucho Y que sepa más bien feo en vez de rico Nuestro puntaje está muy bien hasta ahora Aquí es escoger la salsa Escogeré la de tomate Porque creo que con la picante Se nos quemará más bien la lengua Les cogeremos Así poquito 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 Para que quede bien rica Porque acuérdense Tiene que quedar muy bien preparada Creo que ya la terminamos Se ve bien Y nuestro puntaje es aún mejor Perfecto chicos Adiós Hasta el próximo video Recuerden visitar la página Juegos.net Chao Hasta el próximo video Espero que les haya gustado La próxima Gracias Chao Hasta el próximo video ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima!